En cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en que unos ladrones pretendían hurtar un almacén de repuesto de carros en el sector El Boliche. Los hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron sorprendidos por uniformados de la policía quienes le dispararon. Sin embargo, los sujetos lograron huir del sitio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.